Buenas chicos que tal como estáis tenemos nuevo vídeo y esta vez os traigo un nuevo juego que ha salido en el día de hoy y que se llama Hyperfront y es como una especie de Valorant Mobile, de hecho hoy le hemos llamado Valorant Mobile chiquito y es que ya de por si tiene unos requisitos que son pues bastante para todo el mundo por así decirlo pero es que además van a sacar o ya le han sacado la versión lite para las personas que tengan dispositivos móviles de gama baja cosa que me parece perfecto y bueno este juego lo he estado mirando en el día de hoy y la verdad que está bastante bien a nivel gráfico está muy decente, se siente muy bien cuando matas a alguien, cuando usas la racha del héroe porque si en este juego al igual que pasa por ejemplo en Apex tenemos a los héroes en este caso y cada héroe tiene digamos una habilidad y dentro de los héroes tenemos en primer lugar a Pluma Voladora, Frido, Centinela, Ráfaga, Tormenta, Luz, Nemesis, Chamán, Trueno, Blink, Sangrinete, Valkiria y veis que cada uno tiene una habilidad diferente por el estilo de juego que tienen por así decirlo tienes Estratega, Explorador, Guardián, Apoyo o Pendenciero y estos héroes los vamos a ir desbloqueando o jugando y subiendo de nivel o bien pagando y directamente los desbloqueas en el tema de las armas también tenemos bastantes de inicio y es que tenemos las pistolitas, fusiles, subfusiles, ligeras, snipers, escopetas y además tenemos algunas que se llaman armas de respaldo que las vamos a poder desbloquear en el apartado de investigación de armas y como veis tenemos digamos requisitos de activación pues para la SCAR, la P90, la UCI, la Ultimax y el SVD luego también tenemos para invitar amigos, tenemos una tienda que para comprar pues digamos las armas, las skins y demás tenemos también sorteos que es como ruletas aunque creo que no son tan caras como las ruletas de Colony Mobile así que dicho esto chicos si os gusta el juego decidme en los comentarios, dejaros muchos likes y seguramente traigan más contenido de este juego porque como digo me ha gustado muchísimo, así que dicho esto vamos a la partida vale chavales vamos a ello con la pistola bueno yo es que pensaba que se podía enfrentar pero no, 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 no madre mía tú mis compañeros, están todos setados estos como Valorant, parece lo de Valorant esto voy como muy lenta, ya lo sé, creo que no se puede esprintar más en este juego he fallido, yo creo que si lo hiciera, mira, sería esto ya la hostia a ver, he muerto esto también ok, estaba acostumbrado al otro me la he quitado, no me lo puedo creer me la doble hefa, buena hostia, detrás no me puedo tomar aquí, no espérate a ver quién era más malo de los dos, parece que ese era más malo, perfecto ya hemos tres, no, en esta ronda, perfecto tengo también, chicos, el arco este así es uno, el... era... hostia, tú pensaba que iba a impactar en el compañero y mi habilidad se iba a ir a tomar por culo, pero no vale, otro muerto por ahí, vamos a ganar, no, victoria oye, facilito, eh, chicos, estamos haciendo las rondas muy fácilmente aunque sí que vamos a pillar, por ejemplo, la AK vamos a pillar la AK, chicos que gropeta, ¿no, esto? que esto, claro es que en la AK, chicos que esto pega, vamos, que da gusto una arma que tiene, mucho daño, esto pues ya está, otra ganada cinco de siete vamos, vamos, vamos eso que es la... no sé en qué ronda es, pero me pongo un poco nerviosa, tío, porque va muy lento con esto como lo puedo ofendiar, me pongo un poco nerviosa este creo que le cuesta más que la M4, eh la M4 mejor la M4 siempre representando, chicos victoria otra vez esto no sé muy bien qué hacen, la verdad creo que viene gente detrás ya la sensibilidad en la mierda, eh la sensibilidad en la mierda a ver uy, 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 la que le hemos pegado a ese tío, eh victoria, yu, yu hay muerto ese tío, lo malo de la pistola es que no se puede... no se puede apuntar tienes que ir fuera desde la cadera y es más complicado pero victoria otra vez son muy malos esta peña pues nada, victoria gg, la verdad, eh como he dicho en el principio me ha gustado bastante este juego no me lo esperaba para nada lo he probado hoy nos dan MVP pluma voladora, ahí está que creo que es el nombre del personaje pero lo sé muy bien aún voy un poco perdida como veis, aún se fue un poco malita y nada chicos espero que os haya gustado dejad un pedazo de like y nos vemos en la próxima adiós